Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión vamos a comentar brevemente la lección número 4 que tiene por título el costo del descanso. Pero antes queremos presentarnos y también queremos mencionar nuestro platillo favorito. Mi nombre es Oscar Sereno y mi comida favorita es el pescado en sus diferentes presentaciones. Uriel. Hola a todos, mi nombre es Uriel, trabajo en la Escuela de Derecho de aquí de la Universidad de Montemorelos y mi platillo favorito es la lasaña. Hola, mi nombre es Javnia, soy educadora y mi platillo favorito es el pozole. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Frutos y mi platillo favorito son los tamales. Muy bien, después de escuchar nuestros nombres, vamos a iniciar con una oración. Daniela, quiero pedirte que nos dirijas en oración para poder iniciar con este repaso. Claro que sí, inclinemos el rostro y oremos. Amante y cariñoso Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de reunirnos para dialogar sobre tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo sea quien conduzca nuestros pensamientos y nuestras palabras. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben, en la actualidad hay muchas personas que están dispuestas a pagar por un poco de paz, por un descanso. Incluso venden algunos aparatos auriculares que te aíslan del sonido. Y todo esto para suplir esa necesidad de descansar. El descanso tiene un costo, podríamos decirlo así. Y en esta lección vamos a ver que para un personaje en específico, el descanso tuvo un costo. Es un personaje muy conocido, David. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento de las historias de David. Pero en esta ocasión no es la historia de David y Goliat la que vamos a estudiar. Es una experiencia muy triste que David tuvo que vivir a raíz de dejarse llevar por sus impulsos. La experiencia de David y Betsabe. Pero antes, vamos a escuchar el texto clave de la lección de esta semana. Javnia, si nos puedes ayudar por favor con la lectura. Se encuentra en Salmo 51.10. Ok. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que David sentía en su corazón? ¿Qué fue lo que provocó que David escribiera este Salmo tan famoso? Bueno, vamos a escuchar cuál fue ese pecado que David prometió Uriel. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, en 2 Samuel 11, del 1 al 5 le voy a dar lectura. Dice, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel. Y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá mientras David se quedó en Jerusalén. Ahí tenemos que el rey se queda, ¿no? El rey se queda, no va. Aunque dicen que era el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. En este caso, el rey se quedó. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, el Eteo. Envió a David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David, estoy encinta. Pues de esta detallada descripción de los hechos que encontramos aquí en Segunda de Samuel, podemos deducir que el pecado fue codiciar a una mujer, cometer adulterio, era una mujer casada. Y hay otros matices de su pecado más adelante. Ok, muchas gracias Uriel. Pero lo interesante es que David intentó hacer algo para encubrir su pecado. O sea, él estaba consciente que lo que había hecho estaba mal ante los ojos de Dios. Cuéntanos Daniela, ¿qué intentó hacer David? Bueno, esta historia la podemos seguir viendo en Segunda de Samuel 11, después de lo que acaba de leer. Y quisiera mencionar algunos versículos clave, el 11, por ejemplo, 11, 11, que dice Yurías respondió a David, el Arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces aquí vemos de que cuando ya David había cometido este pecado, se dio cuenta y a Urias, el esposo oficial de Bethsabé, pues intenta manipular de cierta forma una situación y enviarlo con ella. Pero Urias era un hombre leal, un hombre que, así como menciona este versículo, pues estaba enfocado en el trabajo que sí debía estar haciendo y no como David en su momento, que debía de estar en el campo de batalla y no lo estaba. Entonces aquí David intenta de una o de otra forma tapar el error que ya había cometido, al grado de que en el versículo 26 y 27, pues vemos que ya David, en este afano de encubrir su error, llega al grado de provocar la muerte de Urias. Así es. Muchas gracias, Daniela. Fíjense qué contraste. David queriendo justificar sus actos y Urias, sí, estando consciente de cuál era su obligación, cuál era su compromiso. Él responde de una manera opuesta a lo que David esperaba. David quería que Urias estuviera con su mujer en su casa para que se pudiera justificar la concepción de Bethsabé. Qué inteligente fue David, sin embargo, no le funcionó su plan, sí, y entonces David tristemente llega a ese extremo de asesinar. Eso fue lo que hizo. Asesinó a Urias, sí, preparó la escena, dio las indicaciones y el acto fue cometido. Qué triste. Ahora, vamos a comentar algo muy interesante que pasó después de esta experiencia. Vino Natán. Podemos ver allí mismo en Segunda de Samuel, pero ahora el capítulo 12, versículos 1 al 14. Y entonces Natán le cuenta una historia a David. Sabía que David era un hombre recto, un hombre justo. Y entonces le cuenta sobre una historia que relata, así a grandes rasgos, que un hombre pobre que tenía solo una oveja, fue víctima, fue víctima de un hombre con más posesiones, que le quita esa oveja, la prepara para disfrutar de una comida. Y la reacción de David es bastante interesante. La Biblia dice que se enfureció, o sea, se llenó de furor, se enojó y dijo, ese hombre debe morir. Si Natán, yo me imagino a Natán hablando con una voz suave, con ese amor por David, y le dice, tú eres ese hombre. Y entonces David dice, ¿qué he hecho? Y hasta entonces David siente el peso de su pecado. Sí, ¿cómo Dios usó a Natán? A mí me llama mucho la atención. Y entonces David responde de una manera interesante. Jatnia, ¿puedes contarnos cuál fue la respuesta de David? ¿Cómo reaccionó ante esto? Sí, cuando Natán le dijo que pues él era ese hombre, dice la Biblia aquí en 2 Samuel 12, 11, este, no, perdón, aquí 2 Samuel 12, 13, dice, Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán respondió a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. David simplemente dice, ¿qué estoy haciendo? Pequé contra Dios. Y es interesante cómo Dios manejó este asunto porque Dios no fue el que le dijo, ah, eres pecador, ah, hiciste eso, sino que más bien fue el mismo David quien reconoció y pues bueno, Dios le dio la oportunidad de reconocer por él mismo y de pronunciar lo que él había hecho y de lo que él, en lo que él se estaba convirtiendo. Entonces, David reaccionó y de una manera que decía que el pecado, sí, había perjudicado a Urias, había perjudicado a Betzabé, pero principalmente había perjudicado a Dios porque él era su creador, él era la persona por la cual pues se regía, ¿no? Entonces, pues la falta era principalmente hacia Dios. Así es, Javnia, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para comentar qué fue lo que experimentó David después de saber que había sido perdonado. El pecado es un arma de doble filo. Trae culpa, vergüenza y condena. También desesperanza y desánimo. El desánimo es una de las armas más poderosas de Satanás. Aquí te presentamos tres hechos para recordar cuando hayas caído en tentación. Cristo anhela que vayas a él tal como eres. Si como David acudes con un corazón honesto, sin poner excusas por tu pecado, también experimentarás el perdón de Dios. Cristo nunca, nunca echó fuera ni rechazó a nadie que haya ido a él sinceramente en busca de su gracia. De hecho, él nos asegura en Juan 6.37 que, al que a mí viene, no le echo fuera. Las promesas de perdón y restauración de Cristo son tan seguras como su trono eterno. Es posible que aún tengas sentimientos de culpa, pero incluso así puedes tener la seguridad basada en la palabra de Dios de que tus pecados están perdonados y de que eres un hijo de Dios. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a continuar comentando sobre esta triste experiencia que David vivió a consecuencia de su pecado. Uriel, Dios perdona y olvida. ¿Cómo crees que se manifestó esta realidad en la vida de David? Es interesante reflexionar sobre esto, Oscar, porque vemos que Dios envía al profeta para confrontar a David. Como bien dijo Javnia, hace que de una manera muy inteligente, muy audaz, hace que él mismo se dé cuenta de la situación en la que estaba. Se da cuenta de que lo que comenzó en una tarde de ocio trascendió a codiciar la mujer del prójimo, posteriormente a adulterar, posteriormente a maquinar para mentir y desencadenó en muerte. Ahora, Dios puede perdonar, pero las consecuencias del pecado se quedan, como ya hemos visto. Y en esta parte, en donde es segunda de Samuel 12, 10 al 23, es la parte en donde el profeta presenta la sanción o las consecuencias que Dios tiene para el rey. Dice, así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Sigue ahí el discurso, pero bueno, definitivamente quedaron consecuencias que más adelante en el estudio del resto del libro podemos identificar problemas familiares y esta angustia de la que habla tanto el Salmo 51, en donde definitivamente David sufría por las consecuencias de su pecado al darse cuenta de él. Muchas gracias, Uriel. Y entonces nos trasladamos al Salmo 51. Dinos, Daniela, qué tres que David estaba pidiendo, o sea, qué parece que David creía que necesitaba en ese momento a la luz del Salmo 51. Definitivamente pues David sabía, perdón, Dios sabía lo que David había cometido, ¿no? Entonces era para David era importante abrir su corazón de una manera sincera, poder confesar los pecados y pedir por una renovación. Él sabía que Dios había tenido misericordia con él al mantenerle la vida, al perdonarle sus pecados, pero él necesitaba esa paz que solamente Cristo puede dar, pero además de esa paz y de ese perdón, necesita una renovación y una transformación de vida. Así es, muchas gracias. Y es precisamente lo que necesitamos, que Cristo nos renueve, que nos transforme. Jadnia, ahora sí, ¿qué le pidió David en ese Salmo? ¿Cuál fue la oración de David? David pidió perdón, purificación, gozo y alegría. Y a través del Salmo 51, que es el Salmo de confesión y arrepentimiento, voy a leer estos tres versículos que dicen, Dios, ten compasión de mí conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y más adelante dice que le regale el gozo nuevamente de estar en la presencia de Dios. Y pues bueno, nosotros sabemos que cuando hay arrepentimiento, luego viene el gozo por la salvación que Cristo nos da. Así es, muchas gracias, Jadnia. Y es interesante poder hacer una comparación. En el Edén, Adán y Eva, cuando petaron, su reacción inmediata fue huir de la presencia de Dios. Recordamos, todos recordamos esa escena, ¿no? Ellos petan y huyen de la presencia de Dios, se estonden. Ahora, aquí hay un contraste con la reacción de David, porque David, lejos de huir de la presencia de Dios, pareciera que se quiere refugiar en la presencia de Dios. Y ahí está la diferencia. Cuando nosotros cometemos un pecado, no debemos huir de Dios. Es cuando más debemos acercarnos a él. Esa fue la diferencia entre las reacciones entre Adán y Eva, en el Edén, y David, con esta experiencia, pues, con Betsabe. Y ahora tenemos una pregunta que vamos a lanzarle a nuestro experto. Y la pregunta dice, ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre reconocer nuestra pecaminosidad inherente y nuestra necesidad de perdón y, al mismo tiempo, vivir como hijos e hijas perdonados del Rey del Universo? Bueno, esta pregunta es muy importante, muy, muy importante, porque nos recuerda de dónde venimos y nos recuerda hacia dónde vamos. Es decir, que todos tenemos un pasado que ha sido perdonado por el Señor, que todos tenemos un pasado manchado, un pasado gris, negro, un pasado triste, ¿no? Sin embargo, el recordar el pasado y saber que hemos sido perdonados no debería ser para abrumarnos por el peso del pecado. Ahí está el cambio de enfoque. No es recordar el pecado para abrumarnos por el peso del pecado. Es recordarlo para celebrar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si su promesa es que no importa si el pecado es negro, es rojo, según la figura que usa en el libro de Isaías, no importa qué tan grave es, su promesa es que Él puede arrojar el pecado hasta lo profundo del mar, como dice en Miqueas, y nunca más saber de ese pecado. Entonces, la razón de recordarlo es celebrar que el Señor nos ha perdonado y nos da un nuevo corazón y nos da una nueva oportunidad y emprendemos un camino diferente con la bendición del Señor. Y por otro lado, el recordar que somos hijos e hijas de Dios, que estamos perdonados por Él, nos puede catapultar, nos puede proyectar hacia grandes realizaciones en nuestra vida. Encontrar el plan de Dios para nosotros, encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida, al saber que al haber sido perdonados por el Señor, tenemos un lugar en sus planes, tenemos un lugar para bendición de otros. Por eso los ángeles no predicaron aquí, lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos la vida de pecado, el perdón y la nueva vida en Cristo Jesús. Agradecemos al experto por responder esta pregunta y entonces vamos a continuar con nuestra conversación. Reflectores de la luz de Dios. Cuando analizamos el capítulo 51 del libro de los Salmos, David no solo se acerca a Dios con la intención de refugiarse en su presencia, pareciera que David quiere hacer algo más. O sea, con toda esta experiencia que él vivió, porque él sufrió las consecuencias. Hemos visto, y la lección lo menciona de una manera muy precisa, que David sufrió las consecuencias de su pecado. Sí, fue perdonado, pero Dios permitió que las consecuencias cayeran sobre él. Ahora, surge la pregunta, ¿qué quiere hacer David con esta experiencia? ¿Qué tren? Conversemos. A todo esto, David mira hacia el pasado, analiza lo que hizo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es su intención inmediata? Bueno, aquí el texto, a partir del versículo 13, dice, después de que él hace su petición, después de que le dice, créanme un corazón limpio, renueva dentro de mí un espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, entonces plantea lo que él haría con eso, como la consecuencia de recibir el perdón de Dios, de ser restaurado, de ser perdonado. Y en el versículo 13, por ejemplo, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esa es una de las cosas que él haría, y creo que se trata de testificar. Cuando uno ha recibido el perdón de Dios, cuando encuentras refugio y descanso en él, pues es un efecto natural el hecho de que tú quieras testificar, y si te encuentras a alguien que esté en la misma situación que tú, pues invitarlo a que se acerque a Dios, que no haga como Dan y Eva que huyeron, sino como David que se acercó a él, que reciba el perdón de Dios, que lleve las consecuencias del pecado de la mejor manera posible, pero sobre todo que disfrute de la bendición de Dios y de la promesa de perdonarnos. Así es, Uriel, muchas gracias. Y ahora, ¿qué enseñanza hay para nosotros hoy? O sea, esta experiencia de David, bueno, estoy seguro que todos hemos pecado, a lo mejor no como David lo hizo, pero todos hemos pecado. ¿Cómo puede servirnos a nosotros esa experiencia pasada de pecado en el hoy? Creo que para Dios no hay fracasos, sino que esa caída que tenemos como seres humanos en este mundo de pecado, cuando buscamos el perdón de Dios, Él la transforma hacia algo que pueda impactar, no solamente en nuestra vida, porque sin dudar alguna que este proceso de sanación, posiblemente ustedes se han recuperado de alguna fractura, de alguna quemadura, o algún padecimiento que tengamos. Y no es fácil, no es fácil atravesar este proceso, pero siempre lo recordamos con un mensaje, con una enseñanza personal, pero también que eso permite que podamos compartir cómo es que Dios ha trabajado en nuestras vidas. Así es. Y ahora quiero que vayamos a 1 Juan 1, 9, un texto muy conocido por todos y sin duda, pues nos llena de esperanza cada vez que lo leemos. Javnia, ¿quieres darle lectura? 1 Juan 1, 9, Sí. Dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Muchas gracias. Y te pregunto a ti, Javnia, ¿cuál es el mensaje de este texto para nosotros hoy? Pues bueno, leo este versículo y estaba viendo el Salmo 52 y hay un versículo, no me acuerdo si es el 14 o el 15, que dice que David dice que quiere alabar a Dios y que quiere que Dios abra su espíritu de alabanza, que abra su boca para alabarlo. ¿Y cómo es eso, no? Que Dios le muestra el pecado, su pecado a David, pero en vez de sentirse como menospreciado, en vez de sentirse incómodo tal vez o enojado, lo hace sentirse de una manera en que lo invita a alabar y que lo invita a testificar. Y relacionado con esto, pues siempre Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y es interesante cómo es que nuestro Padre Celestial puede manejar incluso desde una perspectiva un poco negativa nuestros sentimientos y de una manera en que el resultado siempre sea la alabanza a él. Ok, muchas gracias. Oscar, y esto me hace recordar a la referencia de la lección del Kintsugi, que es esta arte tradicional. Por ahí hemos visto algunas imágenes, ¿no? Que cuando se fractura una pieza de cerámica en el oriente, en Japón, lo restauran con oro o con algún material más valioso incluso que la pieza, ¿no? Entonces de pronto quedan marcadas esas fracturas o esas, pues esas marcas del accidente que sucedió, pero resulta una pieza más hermosa de la que estaba, ¿no? Y que cuenta una historia, que cuenta que fue rota, que fue quebrantada y que luego fue restaurada con algo que incluso añadió a su valor. Y de eso creo que se trata también. Así es, Uriel. Qué interesante saber que la promesa de Dios es esta. Podemos ser transformados sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. Qué maravillosa promesa. Realmente Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Y quiero que conversemos una pregunta en concreto. Hablamos de que el pecado de David lo llevó a decir pete contra Jehová. ¿Qué significa pecar contra Dios? ¿Qué será pecar contra Dios? ¿Qué piensan? A mí se me ocurre que... Perdón. Se me ocurre que... Esta expresión de pecar contra Dios e pecado contra Jehová nos habla de la trascendencia o de la conciencia que tenía David sobre su acción, ¿no? O sea, no dijo, como ya refirieron, no dijo pequé contra Urias, pequé contra Betsabe, pequé contra Dios. Porque al final de cuentas, cuando uno transgrede al prójimo, está violentando mandamientos establecidos por Dios. Y creo que cuando eres consciente de la trascendencia de tus actos, entonces eres capaz de reconocer. Reconocer que las acciones ya sean de manera al prójimo, como de manera horizontal, o incluso de manera directa, de manera vertical, pues pueden tener esta naturaleza y pues ser consciente de ello es positivo. Ok, muchas gracias, Uriel. El costo del descanso, sin duda, Luna, yo creo, todos coincidimos aquí que a David le costó mucho el descanso. David tuvo que aprender por las malas, sin embargo, lo hizo por la gracia de Dios y su historia quedó inmortalizada en las Escrituras. Y qué esperanza tenemos al saber que alguien como David, un asesino, un adúltero, fue perdonado y transformado. Qué esperanza hay para nosotros. Realmente la historia de David está en la Biblia para llenarnos de esperanza, para hacernos sentir que sin importar nuestro pecado, Dios puede obrar en nosotros. Y vamos a ir cerrando. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Saben, Cristo anhela que nosotros vayamos a Él como somos. Otro punto muy importante es que Cristo no echa fuera a nadie. Si nosotros vamos a Él con confianza, con fe, con humildad, Cristo nos espera con los brazos abiertos. Y bueno, el último punto es que su promesa de perdón y de restauración es tan cierta como el hecho de que Él reina para siempre. ¿Sí? Estas son las promesas que nosotros podemos encontrar en Él. y en resumen dos, tres palabras que nos deja esta lección, Daniela. Confianza plena de que Dios está con sus brazos abiertos para recibirnos. No importa la cantidad de pecado, de lodo en el que me encuentre, Él siempre está atento para limpiarnos de toda maldad. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo capítulo. ¡Gracias!